La tarjeta Santander Río y sus beneficios se llevan bárbaro. Se llevan como... evento al aire libre y mal tiempo. ¡Uh, qué fresco! O como Paula. Y ese tapadito divino que se unen gracias a esa recurrente Super Miércoles Mujer de su tarjeta Santander Río. ¡Se ha formado una pareja! Ahorros exclusivos en shoppings. Las mejores marcas, peluquerías y restaurantes de todo el país. Super Miércoles Mujer y Tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Santander Río. Un banco para tus ideas.